Empezamos, ¿verdad? Ok, hola. Entonces, mi nombre es Judit, como habrán visto, y voy a hablarles en estas cinco sesiones que tenemos de cálculo de variaciones. El largo título que vieron por ahí también en el cartel y en el anuncio del curso se debe a que, de algún modo, el cálculo de variaciones se concentra en resolver problemas de minimización. Bueno, entonces lo que busca, de lo que se trata este asunto, es de minimizar. Ahorita vemos qué tipo de cosas. Y, bueno, aparte de minimizar y de encontrar mínimos, encontrar qué propiedades tienen esos mínimos, que va a ser una pregunta interesante, porque vamos a minimizar funciones que están definidas en espacios de funciones, por ejemplo. Entonces, un minimizante va a ser una función, y por lo tanto, pues, ¿cómo son esas funciones que minimizan? Es una de las preguntas que busca resolver el cálculo de variaciones. No vamos a alcanzar a ver todo eso, pero, pues, con el propósito de minimizar, hay varias cosas que uno puede hacer. Hay varias vertientes de las ramas de matemáticas que buscan entender estos problemas de minimización desde varios puntos de vista, y no todos son precisamente de lo que uno llamaría análisis matemático. A veces se hace con, pues, aproximaciones, con análisis numérico y demás. Entonces, mi objetivo con este título era decir, bueno, vamos a ver desde el punto de vista de análisis qué es lo que se puede hacer y cómo es que se usan las herramientas de análisis para minimizar funcionales un poco más complejos que los que uno hace en cálculo o de varias variables o en análisis real, ¿no? Con complejos me refiero a complicados, ¿no? En general voy a trabajar con los reales. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacen cuando están buscando en cálculo los mínimos de una función? ¿Qué es lo que uno hace? Si tiene una función suficientemente bonita. Deriva, ¿no? Entonces, un elemento importante de encontrar a los mínimos es precisamente derivar. ¿Y qué es lo que satisfacen los mínimos con relación a la derivada? La derivada es cero, ¿no? Entonces, si uno tiene una función para buscar los mínimos, pues, si es que la función es diferenciable para poder derivarla, uno busca en dónde es que la derivada es cero y esos son como los candidatos, ¿no? Uno de toda la función y de todo el dominio de la función, uno se restringe a los puntos en donde la derivada es cero para encontrar los mínimos. Y pues a lo mejor no todos los puntos donde la derivada es cero van a ser mínimos, ¿no? Por ejemplo, aquí la derivada va a ser cero y eso es algo que uno llama un mínimo local, pero aquí también la derivada es cero, eso es un máximo. Entonces, ¿cómo es que uno, y de hecho por aquí, pues, a lo mejor si lo pinté suficientemente bien, hay un punto de inflexión, ¿cómo sabe uno que la derivada, ahí donde la derivada es cero, tiene uno un mínimo? ¿Qué más checa uno? La segunda derivada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el criterio de la segunda derivada? Que si la segunda derivada es positiva, entonces tienes un mínimo, ¿no? Si la segunda derivada es estrictamente positiva, por lo menos en las funciones reales, eso está muy claro qué significa. Y geométricamente, ¿qué significa que la segunda derivada sea positiva? Que la función es... Esto se llama convexa, ¿no? Entonces, esto de derivar y esto de entender la convexidad de una función son básicamente las cosas que uno necesita para encontrar y para entender dónde están los mínimos de una función facilita como esta, ¿no? Pues resulta que a grandes rasgos, y aunque no me va a dar tiempo en una semana de darles todo el panorama, cuando uno está minimizando funciones más complicadas, por ejemplo, como les digo, que el dominio es un espacio de funciones, lo que uno hace para encontrar los mínimos a grandes rasgos, sin mentir demasiado, básicamente es lo mismo, derivar y ver qué onda con la convexidad de la función. Entonces, obviamente, necesita uno saber cómo derivar, ¿no? ya que uno aprendió a derivar en R y luego en Rn, pues a ver cómo le hace uno para ver cómo se deriva en espacios distintos y cómo ve uno que una función es convexa y qué significa que una función sea convexa. Ok, entonces, estos son los dos ingredientes muy importantes. Y bueno, siempre que uno toma un curso de cálculo de variaciones, no sería un curso de cálculo de variaciones o una introducción al área, sino hablar a uno de ciertos problemitas famosos. Entonces, el primero que vamos a abordar es algo que se llama el problema de la braquistócrona. Ah, no, iba a hablar del problema de la braquistócrona. ¿Sí? ¿Tienes alguna...? Quisiera preguntar algo. Si uno tiene alguna inquietud, pregúntalo. ¿Puede ser uno al momento o al final? Al momento. Ya yo decido si les contesto o si les digo que al final. Pero pueden preguntar al momento. Ok, entonces el problema de la braquistócrona ¿qué dice? Tiene uno partículas, ¿no? Tiene uno una partícula y van a pensar que quiere uno que esa partícula se mueve bajo el efecto únicamente de la gravedad. o sea, no vamos a pensar que hay fricción como siempre le hacen los físicos. Primero simplifican la cuestión, ¿no? Y va de un punto que vamos a pensar que estamos en el plano. Entonces vamos a pensar que este punto es un punto que sabemos identificar bien el origen a otro punto que vamos a llamar P0 que va a ser x0 coma y sub 0 con x0 para fijar las ideas vamos a pensar lo positivo y y0 negativo para pues que la gravedad sí nos esté ayudando. Entonces lo que uno tiene es del origen queremos que una partícula se mueva para acá y el chiste es que se mueva con qué propiedad ¿qué quiere decir vaquistócrona? que minimiza el tiempo ¿no? Entonces que se mueva en el menor tiempo posible y entonces pues la partícula tiene muchas opciones ¿no? podría irse en línea recta podría a lo mejor hacer algo así que quizá no le convenga mucho podría hacer algo así algo así y la pregunta es ¿cuál de todas esas trayectorias es la que más le conviene si lo que quiere es minimizar el tiempo? Entonces pues tiene uno que plantear el problema en términos matemáticos que un analista entienda si uno lo que quiere es resolverlo ¿no? y luego ver pues qué onda con si se va a poder derivar y si va a haber algo convexo ahí involucrado. Ok entonces ¿qué es lo que uno sabe acerca de esta partícula? pues el cálculo de variación es una de las motivaciones que tiene desde el punto de vista de dónde vinieron las cosas es que la naturaleza tienden a minimizarse ciertas propiedades siempre ¿no? hay frases famosas como que la naturaleza es frugal económica le gusta ahorrarse trabajo siempre que puede porque pues así eso es lo que más le conviene entonces una de las cosas que ocurren es que se minimiza algo que se llama la acción que tiene que ver con la energía en mecánica la acción se define como la energía cinética menos la energía potencial y todas esas cosas nos ayudan porque podemos cuantificarlas o sea cuando estamos hablando de minimizar algo pues tenemos que estar hablando de cosas que se puedan minimizar ¿no? si estamos en un espacio en R2 por ejemplo pues qué significa minimizar ¿no? minimizar nos conviene hablar de cantidades que sean reales ¿no? porque los reales están bien ordenaditos y podemos saber cuál es el más chiquito cuál es menor que otro entonces pues interpretar estas cuestiones de la energía y demás en términos de números reales ayuda para saber cómo es que vamos a minimizar el tiempo también es una cuestión lineal ¿no? entonces tiene sentido pensar en cuál es el tiempo mínimo y bueno esto va a venir precisamente pues de combinar estas cosas que les estoy mencionando ¿cuál es la energía cinética de la partícula en algún lugar? pues si parametrizamos la posición de la partícula al tiempo t con x de t y de t ¿no? de modo que pensamos que estamos en el plano x, y y al tiempo t la partícula va a tener sus coordenadas x, y para cada t si queremos hablar de la energía cinética que tiene la partícula en este puntito x, t, y, t que es ¿se acuerdan de hace mil años de sus clases de física? es un medio de la masa por la primera delgada de x ¿no? por la velocidad al cuadrado es por la velocidad al cuadrado ¿no? ¿y qué significa cuando ya uno entiende finalmente que la velocidad es un vector la velocidad al cuadrado ¿qué significa? la norma al cuadrado ¿no? entonces sería la derivada de x con respecto al tiempo al cuadrado más la derivada de y con respecto al tiempo al cuadrado y eso es la velocidad al cuadrado ¿no? la norma de la velocidad al cuadrado y la energía potencial de la partícula si está aquí ¿cuál sería? ¿se acuerdan? más la altura que la altura ¿y cuál es la altura? la y ¿no? es la energía potencial ok ¿y qué es lo que ocurre? pues en el tiempo cero ¿no? cuando uno está pensando en el momento en el que la partícula va a empezar comenzar a moverse ¿cuál es la energía total? ajá la energía total de la partícula es la energía cinética más la potencial y de hecho en el tiempo inicial esa energía va a ser cero porque pues está todo todavía en reposo ¿no? y luego otro de los principios que se acordarán de hace mucho tiempo en sus clases de física dice que la energía se conserva ¿no? entonces la energía conforme pasa el tiempo va a seguir siendo cero ¿sí? si inicialmente tiene una energía cero pues para todo tiempo T que la partícula se la pase en este recorrido la energía va a ser cero entonces y para todo T tenemos la misma situación ¿y qué es lo que ocurre? pues cuando la partícula baja su y disminuye se puede pensar que la energía potencial baja pero la energía cinética sube ¿no? entonces se mantiene en equilibrio total ¿qué es lo que esto significa? pues esto más esto va a tener que ser igual a cero para todo tiempo entonces esta derivada al cuadrado va a ser igual a menos m por g que es una constante por y ¿no? para todo tiempo y entonces pues de aquí uno tiene que empezar a ver qué onda lo que queremos es encontrar cuál es esa curva en la cual se minimiza el tiempo entonces queremos encontrar quiénes son estas ¿no? quiénes son x de t y y de t y bueno aquí uno empieza a hacer algunas suposiciones porque pues en podemos decir experimentalmente uno verá que la partícula se va a mover si la dejan así caer como en una trayectoria de estas pues una de estas trayectorias va a tener que ser una función ¿no? no va a ocurrir que la partícula haga algo raro como esto ¿no? difícilmente estamos buscando una trayectoria de ese estilo si lo que queremos es minimizar el tiempo queremos una trayectoria lo más eficiente posible y eso como que tiene que ver con que sea función ¿no? que no hagamos ciclos innecesarios que no nos regresemos entonces una de las propiedades que vamos a suponer que queremos encontrar en esta parametrización es que cuando dibujamos nuestra trayectoria de este estilo pues de hecho y va a ser una función de x o sea la trayectoria se va a ver algo como así no solamente van a ser funciones de t sino que si yo dibujo los coordenadas x y y puede ser una función de x entonces con esa idea en mente que estamos buscando una y de x quizá ¿no? que nos dibuje cuál es la la curva que necesitamos esto lo podemos reescribir así ¿a poco no? vamos a factorizar este término acá y aquí si se acuerdan de la regla de la cadena ¿a poco no? este por este es igual a este por regla de la cadena ¿no? la derivada de y respecto a t es lo mismo que si la derivamos respecto a x y luego respecto a t ¿no? es pura regla de la cadena y esto es igual a a menos m por g por y entonces todo esto es para encontrar qué condiciones tiene que satisfacer esta curva que ahora ya estamos diciendo que va a ser una y de x ok y luego de aquí ¿qué más podemos decir? esta función x de t es pues para cada tiempo que x le toca ¿no? entonces ¿cómo va a ser esa función? yo digo que estamos pensando también intuitivamente que tiene que ser una función invertible y si una función es invertible estamos ya diciendo que va a ser suavecita como para que la podamos derivar pues también podemos aplicar el teorema de la función inversa ¿no? y el teorema de la función inversa lo que nos dice es que podemos conocer suponiendo que x es invertible pues entonces t es una función de x y ¿quién va a ser la derivada de t con respecto a x? ¿se acuerdan de la función inversa? que es la razón por la que la gente trata las derivadas como si fueran fracciones ¿no? pero eso es lo que dice el teorema de la función inversa entonces de aquí pues podemos tratar a la derivada como si fuera una fracción o hacer las cosas formalmente y aplicar el teorema de la función inversa para decir que la derivada con respecto a x de t al cuadrado si la despejamos es igual a donde ando 1 más la derivada de y con respecto a x al cuadrado entre menos 2 g y ¿cierto? eso tiene que pasar para las trayectorias que son viables digamos para esta partícula cualquier trayectoria viable tiene que tener esta propiedad suponiendo que la x es invertible y entonces pues ¿qué significa eso? podemos aquí sacar la raíz cuadrada que por cierto todo está bien porque estamos pensando que la y es negativa ¿no? entonces ninguna de mis igualdades dice algo raro y finalmente pues tenemos que la derivada con respecto a x de la función tiempo tiene que satisfacer eso para cualquier trayectoria de estas es una raíz cuadrada y entonces si queremos encontrar cuál es el tiempo que se tarda una partícula cuando está cayendo sobre la trayectoria dada por la función y de x pues si ya tenemos cómo tiene que ser la derivada nomás hay que integrar y tendremos quién será la función ¿no? entonces integramos respecto a x de 0 a x0 ¿no? que es a donde se va a detener la partícula y pues vamos a tener entonces que el tiempo de la trayectoria y que le voy a llamar así es igual a en qué momento la partícula llega a t de x0 ¿sí? y eso va a ser igual a la integral de 0 a x0 de esta función y aquí voy a cambiar un poquito la anotación para que me quede en un solo renglón todo esto raíz cuadrada ¿sí? entonces si yo tengo una trayectoria que la partícula sigue el tiempo que se tarde la partícula en llegar hasta este punto va a estar dado precisamente por esa integral y esa integral es un número real ¿no? las las integrales son como la estrellita el personaje estrella del cálculo de variaciones porque cuantifican cosas y nos dicen propiedades de toda una curva mediante un número real ¿no? y ese es un número real que uno puede manejar muy bien los reales más o menos si los conocemos entonces queremos minimizar esto ¿no? queremos encontrar a la curva y de x tal que haga mínimo a esto de aquí entonces buscamos la curva y de x tal que se minimiza este funcional de acá t de y es igual a esta integral la voy a escribir un poquito diferente ahora nada más sacando la constante ok entonces esto es lo que hay que minimizar hay que encontrar a la y y pues bueno por lo menos ya tenemos una expresión ¿no? que es lo que la y cuánto vale el tiempo para cada y y cómo la minimizamos y ahora una propiedad a propósito de lo que estaba yo mencionando al principio de esta función nada más como observación para cuando logremos tener las herramientas para hablar de eso es pues si se fijan ahí la derivada de y juega un papel importante ¿no? en el proceso de minimización la derivada de y va a tener que ver mucho con cuando se minimiza el tiempo y la derivada de y ahí en ese funcional que le llamo funcional porque es para cada función le estamos asignando un tiempo un número real es una función que está dada determinada por bueno vamos a ponerlo así por la siguiente mapeo ¿no? en particular esta función está jugando ahí un papel ¿no? piensen en esto como una variable de las que ustedes les llaman v o u esta función está ahí metida en ese funcional ¿y cómo es esta función? ¿a quién se parece? ¿en uno? perdón ¿en cero vale uno? ¿no? ¿eh? pero piénsalo como esto esta función con v real ¿cómo se ve? en cero vale uno cuando ves muy muy grande esto se va a parecer al valor absoluto ¿no? entonces es una especie de valor absoluto está demasiado redondito pero es una especie de valor absoluto suavizado un poquito en el en el cero uno ¿no? entonces ¿cómo es? convexa y eso va a estar muy bueno porque lo que queremos es minimizar y hay una función convexa por ahí metida entonces aunque está dentro de la integral pues la integral es una operación que se comporta bastante bien ¿no? entonces si lo de adentro es convexo nos va a ayudar mucho cuando queramos buscar el mínimo de la de todas las curvas posibles que la trayectoria pueda seguir ¿sí? ok entonces pues ya tenemos un primer problema que vamos a más o menos resolver en esta semana digamos que ese va a ser nuestro objetivo entender cómo resolver este tipo de problemas y este de la barquistogrona pues es el primero que a uno le mencionan cuando uno está aprendiendo a minimizar este tipo de funcionales en donde como ven pues nuestra incógnita es una curva entonces ¿cómo le hace uno para encontrar curvas? y bueno hay otros problemas muy famosos y muy bonitos que tienen muy muy distintos sabores entonces nada más les voy a dar una idea de cuáles son esos problemas sin entrar más en detalle como le hicimos con este uno es un problema geométrico que es bastante lindo y que se puede poner bastante difícil si uno lo plantea en su forma más general en una forma suficientemente general y este problema tiene que ver también o viene de algo que a uno le enseñan con una especie de leyenda un poema de la antigüedad de la reina Dido ¿se acuerdan de ese? ¿qué es lo que quería? la reina vivía con su hermano su hermano empezó a tener problemas con ella salió huyendo ella de el reino donde gobernaba su hermano y busca establecerse ella y establecer su propio reino entonces va a una ciudad Cártago se llama la ciudad de Cártago y lo que quiere ella es pues establecerse ahí y la gente de ahí le dice pues órale te puedes establecer nada más que vas a tener que estar restringidita no te vas a apañar toda la región vas a únicamente restringirte al área que tú puedas cubrir utilizando un cuero la piel de un toro me parece este con el perímetro o sea con su piel vas a generar un perímetro supongo que estaban pensando que hiciera ella algo así y lo que quede adentro va a ser tuyo ¿no? tenían el mar híjole no voy a decirles cuál porque no quiero decir mentiras pero tenía ella el mar a su disposición entonces pues muy lista dijo pues voy a utilizar me voy a poner cerca del mar junto al mar y si esto es el mar pues voy a tasar mi curva utilizando parte del o sea la costa como parte de mi perímetro ¿no? entonces ya nada más tengo que cubrir del otro lado y pues ¿qué curva fue la que le combinó trazar? un semicírculo ¿no? entonces ¿por qué trazó un semicírculo? porque resulta que si uno piensa en pues ella lo que quería era maximizar fijar el área el área ¿no? digamos con un perímetro dado eso equivale a fijar el área y minimizar el perímetro ¿no? entonces pues busca la manera de o cuál es la curva que más le conviene para lograr ese propósito para abarcar en la mayor área posible y resulta ser que cuenta la leyenda pues descifró resolvió el problema para entender que eso tenía que ser un semicírculo ayudada del mar entonces ahí lo que uno tiene que considerar es pues minimizar es un problema de minimización que se convierte nuevamente en una integral entonces si u es la curva que nuevamente se entiende como una función que va a decirnos cuál es el perímetro que hay que trazar pues lo que tenemos que minimizar es precisamente esa cantidad otra vez es una integral como les digo otra vez tenemos una función ahí que se ve como aquella y pues vamos a poder esperar que podamos resolver ¿no? y bueno otro último ejemplo en el que interviene el cálculo de variaciones para resolver problemas motivados por otras cosas en este caso algo que se llama electrostática se refiere a encontrar la función que da un campo eléctrico ¿no? y bueno ahí no voy a entrar demasiado en detalles pero lo que les quiero decir es lo siguiente uno sabe que si uno llama el campo eléctrico E en condiciones estáticas o sea no se mueve ese campo eléctrico uno puede ver que es un gradiente entonces vamos a llamarle el gradiente de algo y vamos a ponerle un signo para que todo quede bien entonces si es si el campo eléctrico es ese gradiente que nos dicen que va a tener que existir un gradiente resulta que las leyes de Maxwell de electromagnetismo y demás dicen que esta función cuyo gradiente sea el campo eléctrico va a tener que satisfacer esto que pasa a ser una ecuación diferencial donde rho es una función de R3 en R que le llaman la densidad de carga y entonces desde el punto de vista de los físicos lo que quieren es encontrar cuál es esta phi dada una densidad de carga y se plantean entonces se ven con que tienen enfrente una ecuación diferencial y pues resulta que esta ecuación diferencial va a tener mucho que ver con un problema de minimización de la misma forma y exactamente de la misma forma en que la derivada igual a cero ahí donde los puntos de una función hacen que la derivada sea cero son buenos candidatos a ser los mínimos entonces resulta que vamos a llamarle a esto estrellita una solución una solución a la ecuación estrellita es precisamente la función y cuando digo la pues ya estoy dando por entendido que va a ser solo una que minimiza al funcional f de phi dado por sorpresa otra vez una integral de el gradiente de phi al cuadrado menos la densidad de carga por la phi toda esta integral respecto a x por cierto esta x está viviendo en R3 entonces digamos que tenemos que minimizar esto en R3 resulta la moraleja de la historia es que resolver una ecuación diferencial se puede encontrar ver y también veremos por qué que es equivalente a resolver ciertos problemas de minimización o sea ciertas ecuaciones diferenciales su solución es precisamente las funciones que minimizan un funcional como este de la misma forma que derivada igual a 0 si la función es convexa resolver eso es lo mismo que resolver cuál es el mínimo resulta ser que esto es algo así como en cierto sentido la derivada de este funcional ver cuándo la derivada es igual a 0 entonces todo ese es el asunto en el cálculo de variaciones minimizar funcionales que se ven como esos muchas veces definidos por integrales y cuyo objetivo puede ser resolver problemas concretos o simplemente por la belleza del análisis llevado a estos extremos ¿cuándo dices funcional ya estás pensando que x es una función de tres variables? ajá x es la variable que vive en r3 o sea mi ro vive en r3 ajá no ese era el problema anterior aquí no hay ninguna dependencia del tiempo si este es otro ejemplo en el de la brachistócrana si teníamos el tiempo involucrado pero aquí no bueno entonces eso es el objetivo entender por qué uno puede minimizar derivando cómo derivar y qué con la convexidad y cómo encontrar los mínimos si uno sabe que la función es convexa en cierto sentido y bueno pues si estamos 12 y media acabo ¿verdad? sí ok entonces pues ya que vimos cómo se ven estos problemas de minimización en dimensión infinita ¿no? esta y vive en un espacio de dimensión infinita son las funciones pues resulta que para entender estos problemas uno definitivamente primero necesita entender bien qué es lo que ocurre en dimensión finita cómo minimiza uno en dimensión finita porque pues las matemáticas son eso ¿no? los problemas grandotes uno los tiene que llevar a problemas chiquitos en las menores direcciones posibles por eso hablaban por ahí de transformaciones lineales que sean básicamente moverse en una dirección y hacemos lo mismo aquí o sea queremos simplificar las cosas yéndonos a trabajar siempre a RN aunque estemos hablando de problemas como estos bueno y entonces ¿qué sabe uno en dimensión finita acerca de minimizar? vamos a dar algunas definiciones para que nos pongamos de acuerdo entonces si uno tiene una función y vamos a pensarla de clase C1 para pues que sea derivable y podamos hacernos la vida más fácil y estar en RN vamos a decir que un punto en RN es un mínimo global de F así que pasa F de X0 es menor o igual a F de X para toda X ¿no? o sea es el mínimo de los mínimos no hay nadie por debajo de este X0 para todo X en RN y pues también hay que hablar entonces de mínimos locales porque se nos aparecen a menudo ¿no? y a veces encontrar un mínimo local es suficiente si sabemos que de algún modo pues una vez que estamos en el mínimo local como que ya está muy difícil salirnos de esa cuenquita en donde está el mínimo entonces vamos a hablar también de mínimos locales y decimos que X es un mínimo local de F si existe una delta mayor a 0 tal que si uno está suficientemente cerquita del X0 X0 está minimizando a la función ¿cierto? son las definiciones que ven en cálculo ¿no? y por último vamos a hablar de mínimos locales estrictos que por cierto por los mínimos globales son mínimos locales ¿no? entonces si hablo de un mínimo local estricto naturalmente podemos hablar también de mínimos globales estrictos y esto va a ocurrir cuando F de X0 sea estrictamente menor que F de X para todo X con X menos X0 menor alguna delta positiva entonces básicamente estamos distinguiendo entre situaciones como esta por ejemplo esta función imagínense la que aquí en todo este pedacito vale X0 pues todos estos puntos todos ellos son mínimos globales ¿no? también son mínimos locales pero no son mínimos estrictos ¿no? entonces estos son mínimo globales pero no son estrictos y pues por supuesto aquí uno puede tener un mínimo como de esta naturaleza donde por la estricta convexidad de la función uno tiene precisamente un mínimo local estricto y este también es un mínimo local estricto pero si mi dibujito se ve suficientemente claro este resulta ser un mínimo global ¿no? que también es estricto entonces esa es la terminología con la que vamos a estar trabajando todo el tiempo bueno entonces ya sabemos que son los mínimos en dimensión finita ya no más nos falta dar un salto grande a la dimensión infinita más tarde bueno bueno y entonces cuando uno tiene una función suficientemente bonita como para hablar de la derivada ya me habían dicho a ustedes que si saben que están en presencia de un mínimo entonces saben algo acerca de las derivadas ¿no? entonces yx0 es un mínimo de una función de clase c 2 de una vez para poner todo de una vez nrn yx0 es un mínimo local de f entonces sabemos que la derivada de f en x0 es igual como ya bien dijeron a 0 ¿no? y también sabemos que la segunda derivada de f en x0 que esto ya es una matriz es definida positiva ¿no? eso lo voy a denotar así o sea la segunda derivada de x0 aplicada a algún xy producto punto con cualquier con ese mismo xy va a ser mayor o igual a 0 para todo xy nrn ¿no? la segunda derivada es una matriz y es definida positiva y esas son condiciones necesarias ¿no? algo maravilloso que ocurre en dimensión finita y ahí es en donde poco a poco las cosas empiezan a complicarse cuando uno se va a dimensión infinita es que estas dos condiciones para un x0 también son suficientes ¿no? si un x0 tiene esas dos propiedades entonces va a ser un mínimo local de la función f de clase c2 ¿cierto? que es lo que me decían como condiciones suficientes entonces condiciones suficientes para mínimos locales se ven del mismo modo si f es una función de clase c2 en rn y la derivada de f en x0 es igual a 0 y la segunda derivada de f en x0 es definida positiva entonces perdón estrictamente definida positiva entonces x0 es un mínimo local estricto entonces vamos a hablar de mínimos locales estrictos en este caso y eso ¿cómo se ve? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan cómo se prueba eso en sus cursos de análisis cálculo ¿cuál es el superpoderoso que nos da de Taylor? ¿no? el teorema de Taylor es superpoderoso y nos va a decir precisamente que bajo estas condiciones estamos en presencia de un mínimo entonces lo voy a recordar y no porque quiero yo hacerles recursar otra vez cálculo sino porque va a ser muy importante entender esto para entender después la cuestión en dimensión infinita entonces antes de pasar a usar el teorema de Taylor que inmediatamente nos va a dar este resultado voy a poner un lemita para que lo recuerden también que dice lo siguiente si bajo estas hipótesis ustedes saben que la derivada segunda en un punto es estrictamente definida positiva entonces de hecho existe un alfa mayor a cero tal que esta forma cuadrática está acotada por abajo por la norma al cuadrado o por la forma al cuadrado dada por el producto punto salvo por la constante alfa entonces cuando uno es definido estrictamente definido positivo en dimensión finita uno puede decir algo más que ser mayor a cero uno va creciendo estrictamente más rápido que un factor de la norma al cuadrado y eso va a ser útil la prueba de esto yo creo que es un buen ejercicio para que me dé tiempo de que probamos el teorema tienen que acordarse de que funciones continuas en compactos alcanzan un mínimo si funciones continuas en rn alcanzan su mínimo sobre un compacto si la función va a los reales entonces tienen que acordarse de eso y les sale el ejercicio y entonces ahora sí pues vamos a ver cómo se ve lo de la minimalidad usando taylor para luego prácticamente copiar eso que estamos haciendo aquí en dimensión infinita entonces pues vamos a demostrar esta propiedad de acá de las condiciones suficientes entonces si decimos que vamos a usar taylor pues ¿qué es lo que nos dice taylor? si f es de clase c2 entonces podemos hacer la expansión hasta de grado 1 ¿no? con un error de orden 2 ¿y qué es lo que nos dice taylor? ¿se acuerdan? f de un puntito f de un puntito alguien o f de un x menos f de x cero pongámoslo así eso es igual a qué cosa a la derivada de f en x cero por la diferencia de estos dos que es xi ¿no? entonces este vector matriz como quieran verlo aplicado a este más mi error ¿no? que mi error de orden 2 lo podemos ver como la segunda derivada en x este individuo no juega ¿no? y esto sabemos que en algún sentido en cierto sentido la segunda derivada en x cero es positiva entonces pues como ahí no tenemos la segunda derivada en x cero pues hay que ponerla ¿no? entonces esto es igual a la integral de cero a uno de uno menos t segunda derivada en x cero aplicada así y luego así más la integral de cero a uno de lo que yo ya tenía que es esto menos lo que le agregué ¿no? que es la segunda derivada de f en x cero aplicada así aplicada así y todo esto integrado respecto a t ok entonces ¿por qué quería yo que apareciera mi segunda derivada? pues porque yo quiero que esto sea ¿cómo? si estoy buscando que x cero sea un mínimo local esta diferencia tiene que ser positiva cuando xi es chiquito ¿no? entonces vamos a observar que para si menor que una delta esto de aquí ¿qué satisface? si la f es de clase c2 la segunda derivada es continua entonces evaluada en x cero más un t por xi menos algo así como la segunda derivada evaluada en x cero va a tener que ser chiquito ¿no? porque si es chiquito entonces vamos a ponerlo como como matriz x cero más texi menos la segunda derivada en x cero esto va a tener que ser menor estricto y voy a agarrar este alfa de aquí dividido entre 2 ¿sí? si esta es está cerquita de esta pues las matrices van a tener que ser muy parecidas ¿no? y si esto dista de esto menos que 2 entonces este pedacito que teníamos acá que vamos a llamarle doble estrellita es mayor o igual ¿a qué cosa? pues esta es la segunda derivada y la segunda derivada según nuestro lema siempre va a ir por arriba de una constante por la norma al cuadrado ¿no? entonces esto va a ser mayor o igual que la integral de cero a uno de uno menos t por la constante alfa por la norma de x c al cuadrado ¿cierto? de t más y si esto matriz se parece a esta esta integral con valor absoluto pues yo la voy a poder hacer chiquita también ¿no? entonces esto va a ser simplemente la integral de cero a uno de uno menos t por alfa medios déjenme ponerlo así de una vez y pues esta integral de uno menos t respecto a t de cero a uno sabemos cuánto da ¿no? ¿cuánto les da esa integral? eso ya es una integral real entonces si nos da un medio ¿no? es un triangulito de base y altura uno triángulo rectángulo entonces esto es simplemente alfa medios perdón aquí va menos porque estoy con la desigualdad alfa medios si al cuadrado menos alfa cuartos ¿no? de aquí voy a obtener un medio y de aquí voy a obtener otro medio entonces son alfa cuartos la norma de xi al cuadrado y lo bueno es que esto me sigue quedando estrictamente positivo entonces f de x cero si va a ser menor o igual que f de x cero más xi cuando si sea chiquito ¿sí? ok ¿dudas? ¿alguna duda rápida? ¿no? bueno esto chicos es lo que vamos a luego generalizar para ver qué onda con minimizar funcionales como los que hablábamos al principio definidos mediante integrales ¿sí? para funcionales en espacios de funciones bueno seguimos mañana yo quisiera comentar algo perdón bueno no comentar sino más bien ahora que recuerdo cuando mencionó de la historia de cártago de Edido si yo no mal recuerdo ya tiene tiempo que lo leí no parece un medio círculo sino más bien parece como una es así y se cierra entonces en ese espacio es donde más abarca área dentro de ese cuero continuando la trayectoria de bueno o sea la explicación muestra también esos aspectos cómo es que hay un máximo y hay un mínimo si yo no recuerdo bien o si yo no lo leí mal ¿eso tendría sentido? no es un medio círculo seguro y si no lo recuerdo lo leí de un libro de matemáticas para estudiantes de humanidades no recuerdo el autor pero está dedicado por el Fondo de Cultura en una sección de cálculo ok si lo encuentras me lo enseñas y vemos qué es lo que trataban de decir o sea quizá había no sé ok bueno hasta mañana entonces gracias